Un gran showman, un gran compañero, Manuel Makiña, un fuerte aplauso para él! ¡Márquelo! 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 Thank you very much! Boys and girls, damas y caballeros, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. Un placer haber sido invitado a esta fiesta por una causa tan justa, da gusto ver esta sala llena de colaboradores y además en homenaje a un personaje al que tanto y tanto le debemos. Por eso esta indumentaria en honor a él, a ellos. Recuerdo cuando vieron a España que ellos se pusieron sombreritos cordobeses, así que dijimos vamos a devolverles el detalle y ahora vamos a poner esta bandera donde se merece, aquí al lado con respeto a una altura digna para que nunca toque el suelo. Muchísimas gracias. ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto le debemos a John, a los Beatles? Pero yo ya quiero extender el homenaje a los ingleses. ¿Cuánto le debemos a los británicos? Mira, se habrán quedado con Gibraltar, pero se lo merecen, coño. ¿Cuántas cosas nos dieron a cambio? ¿Cuántas cosas? Ahora va a haber un campeonato mundial de fútbol que van a disfrutar millones de espectadores en todo el mundo. ¿Gracias a quién? A los ingleses. Han inventado el fútbol, el rubi, ese deporte de villanos jugado por caballeros con un melón. Se juega con un melón, pero solo los ingleses pueden hacer eso. Se inventa un balón de rubio, un español se lo queda mirando y dice, joder, me salió mal. No me vota bien. Los ingleses no, lo aprovechan todo, son listos, han aportado grandes cosas al mundo. ¿Qué aportamos los españoles? El tute. Lanzamiento de cabras es el campanario. ¿Cómo coño vas a hacer un campeonato mundial de lanzamiento de cabras? No puedes, joder, quedas mal. Por eso me gusta esta gente. Y luego, vamos a ver, podemos decir lo que queramos con ellos. Los españoles tenemos una eterna rivalidad. Son historias ligadas, pero no son da hostias en todas partes, en Tafalgar, la espada invencible. Pero son listos, coño. Son listos. Esta gente es lista. Aquí en España llevamos años intentando meter el inglés como segundo idioma en la enseñanza. Con unos resultados justitos. Allí lo habla todo Dios. Que el zapatero no sabe inglés, Rajoy no sabe inglés. Todos los putos políticos ingleses saben hablar inglés, joder. Desde pequeños, coño. A mí una vez me dijeron, mira, te voy a enseñar la diferencia de la educación en España y en Inglaterra. Mira, chaval, venga acá, chaval. Tenía tres años. Me dice, pregúntale cualquier cosa. Le digo, hello. Me dice, hello. Digo, how old are you, boy? Me dice, I am three years old. Dije, hostia. Yo, por a ver si lo pillaba, where are you from? Me dice, I am from Liverpool. No, hostia. Pregúntale cómo se llama. How are your name? Me dice, my name is Tommy. Me dice, hostia, había cosas que casi no lo entendía de lo bien que pronunciaba. Son listos, coño. Y lo que más me gusta de los británicos es que son prácticos. No andan con tonterías como aquí en España. Porque aquí te cabreas con alguien, con un amigo, un político. Lo primero que haces es mandarlo a tomar por el culo. Dices, vete a tomar por el culo. Vete a tomar por el culo. Son nueve sílabas. Ellos lo arreglan con dos. Fuck you. Mientras intentas joderlo una, te joden cuatro y le sobra una sílaba para tomar un gin tonic. ¡Un gin tonic, tío!